Amigos, bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy estamos con Truck Simulator Pro USA y Magix Que en el día de hoy nos dieron a conocer el video de toda la personalización que vamos a tener en el juego este que está pronto a llegar Ya a mediados de este año 2023 chicos, así que vamos a ver el video y luego reaccionamos a él y vemos detallitos, cositas, curiosidades Que veremos en todo el video de presentación de la personalización completa que tendremos en Truck Simulator Pro USA Chicos, empezamos de inmediato con este video porque estoy seguro que están ansiosos de verlo Por cierto, aquí en la descripción van a tener el link directo para ir a ver ustedes mismos por sus propios hojasos dicho video chicos Así que empecemos a ver de que trata todo esto, vamos a ver, no lo he visto eh, por cierto, no lo he visto ¡Suscríbete al canal! 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 Al frente del camión, inclusive Si se prestaron Si prestaron atención, la parrilla De al frente, esto de aquí, mira, se puede Cambiar, ahorita lo vamos a ver más adelante, mira Me encanta muchísimo Que le podemos poner foco por todos lados Al camión, tenemos Podemos jugar con nuestra creatividad aquí A la hora de poner, ostras ¿Vieron eso? El tanque este De combustible, inclusive se puede cambiar de color Supongo que este de acá también Que estoy seguro, eh Bien, una cosa que si vi Ojo, espérate, mira, veis Acá, acá cambia la parrilla De al frente, ¿lo ves? Están bastante genial eso, eh, mira Distintas parrillas acá al frente Donde está el radiador, eso me Agrada muchísimo, eh, otra Cosa que si prestaron atención Habrán visto Que se puede ajustar la altura Del camión, chicos, la altura del chasis La altura de las llantas Eso, si prestaron atención, se pudieron Haber dado cuenta, chicos, esto por acá Acá atrás, para tapar las llantas Como se dice, los guardafangos Eh, ya estaba En el otro juego, así que lo han puesto acá Y me parece una verdadera maravilla Porque es que es muy bueno, chicos Bien, eh, continuamos Viendo, chicos Las ruedas, podemos cambiar todas las ruedas Chicos Genial, mira, ¿veis? ¿Ves cómo ajusta la altura del chasis? Y ahora pasamos a la parte Interior, chicos, a la parte Eh, interior del camión Tiene bastante, eh Tiene muchas cosas que jamás habíamos visto En juegos Primero que nada, pues Vemos que tenemos una radio por ahí No sé si funcione Ojalá que sí funcione Y podamos nosotros Eh, agregar nuestra música Que se yo, cosas así, ¿no? Eh, de que funcione Para hablar con otros amigos Pues lógicamente no Porque no está hecho Por un juego multijugador Por lo que he estado Eh, investigando, ¿no? Entonces, lo que también Me llama mucho la atención Este es un video de personalización Y todo Pero acá vemos el interior De un camión Realmente modelado De 0 a 100 Y eso está bastante genial, chicos Porque este interior Es un interior demasiado realista Y con un muy buen nivel De detalle, chicos Me gustan muchísimo Las texturas de cuero Del asiento Igual forma Las texturas de madera En el En los detalles del camión Están bastante geniales, chicos Así que Esto está increíble Ponemos biblias Libros No sé qué es eso Cediz Pañuelos Lo que sea Acá también podemos poner Eh, ¿cómo se llama? Muchísimos Guirnaldos estos De aromatizantes, creo Dados Juguetitos por ahí Y ahora, al más adelante Si prestaron atención Van a ver algo increíble, ¿eh? Ah, por cierto Lo de el timón Perdón Lo de el Volante ¿Vale? Lo del volante Se puede agregar Distintos diseños De volante Y se pueden cambiar La Oye Si te diste cuenta Se puede cambiar Mira Mira Ahí tenemos un volante pequeño Entonces Se puede cambiar Las dimensiones De ese volante Míralo ¿Viste? Se vieron Tres dimensiones Se vieron Tres tamaños De volante Chicos Tres tamaños De volante Increíble Me gusta muchísimo Espero que se pueda Ajustar también El volante Es decir La posición Si la queremos Más hacia adelante O más hacia nosotros Espero que eso Se pueda ajustar Pero de momento Oye Genial, ¿eh? Y claro Acá están los diseños Del volante A ver Mira Esto está genial Chicos Esto está genial Mira Tenemos Accesorios Para poner En el asiento Del copiloto Ojalá Ojalá En el futuro Agreguen En vez de Pelotas O bueno A lo mejor Ya tienen Pero aquí No van a mostrar Todo tampoco Pero me gustaría Que en vez de Pelotas Agregáramos Que se yo Algún acompañante O algún Muñeco O algún Perrito Cosas así Como en el American Farming En el American Farming Tenemos Mascota Adentro De los Camiones Por cierto También les voy A hacer un Vídeo De eso Bien Continuamos Por cierto Esto de aquí Chicos Esto de aquí No sé Cómo se Llama Estoy seguro De que Los Choferes Que vean Este video Sabrán Cómo se Llama Esta pieza De aquí Pero esto Es muy Original Y nunca Antes Visto Esta pieza De aquí Creo que La tienen Como el 50% De los Conductores No todos Porque yo Lo personal He conocido Personas Que esta Piecita No les Gusta En Sus Camiones Así que Díganme Ustedes Los Camioneros Si les Gusta O no Esta Piecita Pero Está Genial ¿Eso Para qué Ceder? Bueno Lo que Yo sé Es que Es para Ayudar Al Momento De Hacer Las Maniobras De Hacer Los Giros Y Esas Cosas Te Ayuda A La Mano Bien Y La Podemos Cambiar De Color Incluso Mira Que Genial Chicos Y Ahí Lo Tienen La Personalización Del Camion Chicos Y Luego Las Skins Claros La Pregunta Del Millón Podemos Agregar Nuestras Skins Pues No Lo Sé Pero En El Eurotrop Pro Pues Se Puede Es Diseñar O sea Tenemos Muchísimas Figuras Y Cosas Geométricas Para Hacer Nosotros Mismos Nuestros Propios Diseños De Camión De Skins Perdón Así Como En Juegos Como Parking Master O Car Parking Y Esos Juegos Así Vale Entonces Ahí Lo Tienen Chicos Esa 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 Me Encantan Muchísimo Chicos Así Que Vamos A Tener Camiones Potentes De Chasis Como Están Viendo Aquí 8x4 Chasis Bastante Fuertes Y También Podemos Personalizar Si Queremos Un Camión Dike Cap O Si Queremos Un Camión Aero Cap Eso Está Bastante Genial Por Lo Que Puedo Pensar No Vamos A Tener Como Que Dos Modelos De Vehículos Para Comprar Si No Más Bien Nosotros Elegimos Cómo Queremos Ese Vehículo Es Es Si Lo Queremos Dike Cap O Si Creo Que Ahí En El Catálogo O En Si En El Catálogo De Camiones Que Podemos Comprar Va A Estar Un Solo Modelo De Camión Y Ya Nosotros Elegimos Cómo Lo Queremos Vale Entonces A ver Que Más Bueno La Personalización O Bueno El Interior Del Camión La Verdad Que Me Ha Gustado Muchísimo Yo No Lo Había Visto Una Gorra Inclusive Muy Bien Genial Ahora Me Encanta A ver Vamos a Llegar a la Parte Donde Muestra El Interior Completo Creo Que Era Por Aquí Aquí Míralo Ahí Está Vale Pero Hay Una Parte Donde Se Mueve Hay Aquí Los Retrovisores Por Lo Decía Que El Retrovisor Pues No Refleja La Parte Trasera Es Decir El Chasis Las Ruedas Traseras Y Esto La Respuesta Del Desarrollador Fue Que Pues Así Está Ajustado Porque Nosotros Vamos A Poder Ajustar El Retrovisor Si Claro Que Si Pero Bueno No Tiene El Logo Original Bueno El logo El diseño Si Que Está Original Pero Claro Que No Tenemos La Marca Oficial Me Gustería Que Hubiese Como Que Un Nombre De Una Marca Pero Aquí Pues No Creo Que Un Nombre Simplemente Es Como Un Dibujo Y Ya Está Ya Veremos Cómo Se Llaman Los Camiones Así Que Chicos Nada Otra Cosa Si Se Vieron Que Tenemos Aquí Inclusive Las Palancas De Cambio Y Todas Esas Cosas O sea Todo Está Modelado Aquí Como Eso En La Vida Real Porque Hay Videojuegos También Que El En El Tablero Van A Tener Animación Así Que Nada Esta Ha sido La Personalización Chicos La Verdad Es Que Me Ha Gradado Muchísimo Este Montonazo De Personalización Que Le Vamos A Poder Hacer A Nuestro Camión Así Que Dejamos El Video Del Día De Hoy Por Aquí Esperando Como Siempre Que Les Haya Gustado Y Apoyar Muchísimo Magix Para Que Siga Desarrollando Este Desarrollando 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 Desarrollando